Buenos días Alcantón Puerto López, gracias por la entrevista Guillermo. Primero agradeciendo al señor alcalde, al señor vicealcalde y a todos los que hacen nuevamente que se dé la campaña ciclística este 2018. Este año los preparativos han estado mucho mejor, incluso como tú puedes identificarte el primer año que fuimos solamente estuvimos cuatro ciclistas, el segundo año aumentó a 15 ciclistas. Este año se ha aumentado también, van jóvenes ciclistas de aquí del Cantón, compañeros de diferentes partes del país. No conozco muy bien la ruta, la ruta la conoce Ángel Pincai porque él fue a hacer lo que es la ruta, pero el tramo de lo que es Baños, La Tacunga, sí, ese sí lo conozco, es un tramito muy fuerte, muy exigido, pero bueno, todos los ciclistas que vamos tenemos experiencia y se está trabajando en eso. Esto no simplemente es una campaña ciclística, es darle a conocer al país lo que ofrece el Cantón de Puerto López, la provincia de Manaví, e invitarles a todo el país para que venga a Puerto López a disfrutar de sus playas, de su comida, de su cultura y del espectáculo que trae cada año las ballenas borobadas. Bueno, entonces lo estaremos viendo allá, estaremos en contacto en todo caso con la realización de las coberturas informativas de lo que ustedes realicen este año, el área de comunicación estará con ustedes. Así es, Guillermo, gracias a ti por unirte otra vez más al equipo y sabemos que contigo tenemos un buen trabajo para dar a conocer a la comunidad de Puerto López día a día del trayecto de los ciclistas del TENA hacia Puerto López. Gracias. 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 Gracias.